Con cada burla que hago, peco contra el silencio. Con cada llanto que enjuago, hago más feliz a mi hermano. Con cada acto de fe, canto un himno a la vida. Con cada sonrisa que desparramo, planto una esperanza. Con cada espina que clavo, lastimo el corazón de un semejante. Con cada espina que arranco, alguien besará mi mano. Con cada rosa que ofrezco, los ángeles dicen amén. Banco Popular. Siempre a tu lado. Presenta. Banco Ademi. El banco que da la mano. Presenta. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana, con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordar que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas OHF. Y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Nos sentimos muy honrados hoy en el día tan especial con la visita de este querido amigo y hermano, el doctor Ariel Ortega, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, adscrito al grupo de gastrodiagnóstico y especialidades y uno de los gastroenterólogos de más prestigio de nuestro país. Ariel, por sus múltiples ocupaciones, no puede estar las veces que quisiéramos, pero vamos a tratar de ver cómo conseguimos, porque es una persona que comunica muy bien si tenemos el privilegio de por lo menos cada mes, mes y medio, que él venga fijo al programa como tenemos otros distinguidos invitados que nos acompañan permanentemente todos los meses. Y que Ariel sea uno de ellos honraría nuestro programa y nos sentiríamos súper complacidos. Sobre todo con el tema que ha escogido en el día de hoy, que es prevención del cáncer de colon. Hasta hace un tiempo era la cuarta causa de muerte por cáncer y el alejamiento de los, estamos hablando de países desarrollados, el alejamiento del norteamericano, del europeo, del nórdico a la colonoscopía preventiva ha subido el cáncer colorectal, el cáncer de colon, a segunda causa de muerte solamente seguida por el cáncer del pulmón. De manera que este tema que ha escogido el doctor Ortega como preventivo y como orientación a la familia dominicana es doblemente importante por la característica que tiene de que estamos hablando de la vida o la muerte, el hecho de realizar un examen que sí es incómoda la preparación, pero póngalo en la balanza cuando el doctor Ariel Ortega despierta a su paciente y le dice usted tenía un pólipo que podía haber degenerado en un cáncer y usted está curado. Esta es la verdadera gracia que tiene tener la figura del doctor Ortega llevando este tipo de orientación. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Ban Reservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento. Ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Ban Reservas. Ban Reservas. El banco de los dominicanos. Avance energético. La sede EEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación tres proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de ocho proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo. Contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120 mil hogares y más de 453 mil beneficiados. Logrando así un servicio eléctrico optimizado. En la temporada de préstamos del popular podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado reduciendo las cuotas hasta en un 30%. Adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia. Del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular a tu lado siempre. Charles Marisán, alta costura. Confecciones de trajes, chacabanas, alteraciones, uniformes y mucho más. Max Enrique Sureña, 47B en Sánchez Piantini en Santo Domingo. Con los teléfonos 829-435-8591 y el celular 829-366-4680. Charles Marisán, fina costura. Saludamos con todo nuestro cariño a esta gloria de la gastroenterología dominicana. Mi querido amigo y hermano Ariel Ortega, quien además es un destacado pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y realiza su práctica privada en el Centro de Gastrodiagnóstico y especialidades conjuntamente con el doctor Plutarco Restituyo, a quien mandamos un cariñoso saludo de acá. El doctor Restituyo es una persona muy querida y respetada también, no solamente por nosotros y este programa que ha sido parte importante de él. El doctor Restituyo tiene ya más de 12 años viniendo ininterrumpidamente a nuestro espacio periódicamente. Sus ocupaciones a veces se lo impiden, pero nuestro cariño y afecto, ya que es el partner más importante que tiene el doctor Ariel Ortega. Doctor, bienvenido. Un placer tenerlo por acá. El placer es mío de estar nuevamente aquí en tu programa, doctor Guttró. Prevención de... Es un verdadero honor. Para mí también, Ariel, tú sabes el cariño y el afecto que nos une y el tema que has escogido es un tema de muchísima actualidad que es la prevención del cáncer de colon, el cáncer colorectal. Vamos a comenzar definiendo, ¿qué es el cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon es una de las entidades crónicas más comunes. Es él actualmente la tercera causa en Estados Unidos entre los cánceres y la tercera causa inclusive de mortalidad en ellos. Aunque está disminuyendo un poquito, no mucho, un poco por las nuevas técnicas que se han hecho, solo la detección temprana, por eso es lo importante poder prevenirlo a tiempo. El cáncer de colon y el resto se presenta prácticamente igual en mujeres que en hombres, en hombres un poquitito más. ¿Cuál es la edad frecuente? Por encima de 50 años generalmente. En gente joven es más difícil. La literatura que dice acerca de los factores, o sea, el cáncer en realidad no se sabe cuál es la verdadera y real causa, pero hay factores predisponentes que son súper pesados. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Hay factores predisponentes que podemos cambiar y otros que no podemos cambiar tan fácilmente, o sea, hay algunos que no podemos cambiar tan fácilmente como, o sea, que no lo podemos cambiar en realidad como es la herencia. La genética. La herencia, la genética no la podemos cambiar. Claro. Que es una parte importantísima, por eso es lo importante de los familiares de primer grado de un paciente con cáncer de colon. Los familiares de primer grado son padres, padres, hermanos, hijos. Los pacientes que tienen un familiar de primer grado deben hacerse su colonoscopía, inclusive mucho antes que las otras personas. Es muy importante y más si a algunos de ellos se les detectó a muy temprana edad. Ese es uno del principal factor que no podemos cambiar. Entonces, hay otros factores que sí podemos cambiar, que son los hábitos, que eso lo podemos cambiar, o sea, los hábitos, la alimentación de los pacientes. Los hábitos se han relacionado, el cáncer de colon principalmente, con... Eso que te ponen en pantalla ahí, la dieta es muy importante, frutas, vegetales, etc. Sí, ese es un hábito que podemos cambiar, o sea, los pacientes que llevan una dieta con muchas frutas, con muchas verduras, en general con muchas fibras, pues se han relacionado que tienen menos posibilidades de tener cáncer de colon. La carne roja es un factor que... Además, la carne roja y principalmente los embutidos. Exactamente. La carne roja y la conserva, la carne procesada, pues sí, y la carne cocinada a una temperatura muy alta. Principalmente las carnes asadas muy altas, o sea, la parrilla muy alta, desprenden... ¿Dónde le gusta la energía en la parrilla? Sí, es tan buena que esta, es muy deliciosa. Pero las carnes fritas también, las carnes a una cocinada a una temperatura muy alta, también puede ser causas predisponentes como factores de riesgo para el cáncer de colon. Los hábitos de cada persona, las personas obesas que no hacen ejercicio, por eso los ejercicios son muy importantes. ¿El sedentarismo? El sedentarismo en general es malísimo, y más cuando es un sedentarismo que nos va a llevar a la diabetes, porque el sedentarismo también lleva a la diabetes, los pacientes diabéticos más fácilmente hacen cáncer de colon, por esto mismo. Además del sedentarismo tiene mucho que ver en estos casos la falta de ejercicio, la ingesta de alcohol, que los pacientes que se toman más de dos tragos de alcohol al día, el hombre, y la mujer más de un trago al día... Eso viene siendo como 30 gramos más o menos, aproximadamente. Aproximadamente tienen un factor de riesgo para, junto con todos. Doctor, ¿cuáles serían las primeras manifestaciones clínicas que nos deben hacer? Lamentablemente el cáncer de colon y el cáncer de recto, cuando comienzan a producir síntomas, ya está un poquitito, un estadio ya avanzado. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que podemos tener? Las primeras manifestaciones son generalmente cambios en los hábitos intestinales. Eso es fundamental. Pacientes que generalmente tienen unos hábitos intestinales normales, comienzan a tener ya sea estreñimiento, constipación o diarrea. Esas finas. Esas asintadas con una cintica en exibalitos, en pedacitos, en bolitas. Bolitas de chivo. Bolitas de chivo. O sea, unas formas que no lo tenía antes. Es un cambio de fecatorio. Cambian su forma de... Un cambio de fecatorio es llamativo. Sí. ¿Qué otras causas? Puede haber sangrado, sangre en las heces. Es una alarma importante. Una alarma muy importante. Es pérdida de peso, ya cuando está un poquito más avanzado. A veces dolor. Sí. Sí. Pero muchas personas, aún ya con el tumor grande, hay personas que no tienen gente. Hasta que ya ese tumor es tan grande que ya está produciendo una obstrucción. Correcto. Entonces ya hay un gran problema. ¿Qué factores cuenta la gastroenterología moderna para la detección temprana? ¿Qué es el objetivo de su espacio en el día de llevar esta orientación a los televidentes? Bueno, lo más importante de todo, aparte de la prevención de cambiar los hábitos, hacer ejercicios, pero lo más importante es la prevención de que el paciente se vaya a psiquear. La colonoscopía es el método diagnóstico principal de todos. O sea, es el más importante porque podemos encontrar el cáncer antes de que se haga cáncer. Es detectando el pólipo, exacto. Detectamos los pólipos, a veces pequeñitos, a veces bien grandes, pero lo detectamos antes que se haga cáncer. El adenomatoso tiene mayor tendencia a degenerar que el hiperplásico, ¿no? Sí. Los pólipos adenomatosos, tanto en el adenoma tubulobilloso como en el adenoma vivoso. Y si hay displasia más. Sí. Y si hay displasia, inclusive a veces... Que lo va a dar el patólogo, para que no crea que somos nosotros. Nosotros vemos el pólipo, lo cortamos. Pero el diagnóstico lo da el patólogo. El diagnóstico lo da el patólogo, inclusive hay muchos casos ya de que ese pólipo ya tiene displasia o a veces ese pólipo tiene en su puntita ya un carcinoma in situ y lo sacamos y todavía está, todavía no ha llegado a la base, todavía no ha llegado al colon, solamente está en el pólipo y ya lo sacamos y la base del pólipo todavía no está afectada. Entonces, ese paciente prácticamente lo hemos curado de un cáncer al sacarle su pólipo. Otras veces encontramos el tumor comenzando. A veces es un pólipo... Mira las estadías ahí, fase 0, el que llamamos in situ, que ese es curable 100%, el fase 1 que ha invadido todas las capas pero todavía no ha tomado los ganglios, pudiera tener un muy buen pronóstico. Ya el 3 y el 4 que ya el tumor ha salido de las paredes del intestino, mucosa, submucosa, muscular y cerosa, ya ha ocupado los ganglios. Y la fase 4 que ya prácticamente es inoperable cuando ya el tumor a través de los ganglios linfáticos se ha trasladado a otros órganos. ¿Qué es una metástasis, doctor? Es una extensión del tumor a otro órgano. Original. Generalmente. Es decir, un tumor que está en colon y se va a hígado. Y se va a hígado, que es uno de los... En hígado no sería un cáncer de hígado, sino un cáncer primario. Una metástasis, un primario de colon y una metástasis de hígado de... Exacto. Eso es excelente que usted le explique. Eso es excelente que usted le explique. O sea, se puede ir al cerebro, se puede ir a pulmón, o sea, se puede ir por la vía linfática a otro sitio y ya hay más problemas porque ya salió del colon. Aunque le saquemos ese pedazo de colon, ese tumor, pero ya está metido en otro sitio. Desde que se metió en ganglios linfáticos ya entra en el sistema inmunológico del paciente. Sí, inmunológico y se va a muchísimos sitios. Entonces, lo importante es la detección temprana de poder sacar ese pólipo. Por eso es que a veces insistimos tanto en que la gente, aunque sea un estudio a veces un poco incómodo, que se hagan su colonoscopía generalmente... ¿Cuál es la edad promedio que usted recomienda, doctor, para el público que nos está mirando? A partir de los 40, 45 años, ahora se le está dando un poquito más de 45 años, pero a partir de los 40 años... Se debe detectar. ...ese es lo ideal, hacer la colonoscopía en los pacientes. Ahora, si ese paciente tiene un familiar de primer grado... Papá, mamá, hermano. Papá, mamá, hermano, con cáncer de veces por lo menos a los 30 años, 10 años antes. ¿El screening? El screening. Por si acaso, porque en estos pacientes se puede presentar antes. ¿Seguro? Sí. Es raro antes de los 30 años, pero a veces encontramos inclusive gente joven que... Puede presentar. ...menos de 30 años con cáncer de colon. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un cáncer de colon avanzado, en su experiencia? Bueno, son las complicaciones principalmente es la autorsión intestinal. Correcto. Es sangrado masivo, que a veces es difícil. Una hematoquecha muy grande, que es un poquito difícil para poderla parar, porque eso a veces está ulcerado y está sangrando. Pero la autorsión intestinal es una de las principales. Algunos pacientes, dependiendo de dónde esté el cáncer, pueden tener estreñimiento o diarrea, que son de los problemas mayores. Entonces, y el otro problema es cuando hacen metástasis, son los problemas que van a dar en esos otros órganos. En los otros órganos. En pulmón, ya sea en cerebro, en qué parte del cerebro... Doctor, ¿qué papel juega quimio y radioterapia? Y actualmente en oncología está habiendo una revolución. Ya hemos leído varios artículos que hemos recibido en España. Se está trabajando muchísimo en una nueva perspectiva del cáncer en el sentido general, entrando al cáncer de colon, que es la inmunología. Que es que vacunas del propio paciente que son tratadas además de la quimio y la radio. Usted estuvo muy vinculado en una etapa de su carrera brillante, profesional, con una de las mejores oncólogas de este país. Y sabe perfectamente, si hay una persona que conoce el manejo de la quimio y radioterapia, ¿cuáles son el gol estándar en un paciente en el que no hay metástasis? ¿Recomendamos dar quimio o radio? Hay pacientes que se recomienda la quimio después de la cirugía. Sí, pero hay principalmente los pacientes con cáncer colorectal que se recomienda darla antes. La finalidad es reducir el tumor. Antes de operar, dar la quimio y las radios en muchos casos. O sea, va a depender de dónde esté el tumor. El pronóstico en casos avanzados es malo, desgraciadamente. Sí, no, mientras más avanzado es peor. Porque muchas veces creemos que sacamos el tumor, bueno, el cirujano saca el tumor aparentemente con bordes muy curados y pocos ganglios. Y después resulta que tiene metástasis en otro sitio. O hace recurrencia en el mismo sitio de la anastomosis. Y puede haber atradicencia, ¿no? Y puede haber atradicencia. Y a veces lo da, por eso es la recomendación de los pacientes operados de cáncer a los seis meses y al año hacerle su colonocopía para chequear de que no vaya a haber una recurrencia. Un paciente operado se recomienda que sea periódicamente... El PET scan que ya se está haciendo, hay un lugar que se hace en el país. Sí, ya en el país se está haciendo. Creo que en dos lugares. Si no me equivoco. ¿En Santiago también? En Santiago también. En el HOMS. En el HOMS. Y la clínica Abreu creo que también. La clínica Abreu tiene. Que es un avance para nosotros, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué hace el PET scan, doctor? Eso es una tomografía con medio de contraste y el tumor capta ese medio de contraste. Entonces, donde quiera que haya en el cuerpo. O sea, es un peritaje total. Sí, completo. Capta ese medio y se puede ver por donde... O sea, que es muy... Todos los sitios que estén es muy sensible y específico. Es muy útil esto en oncología. Es muy útil en oncología. Nosotros tenemos marcadores que nos ayudan en el cáncer de colon, como... ¿El cáncer hormonario? Sí, que nos ayudan en caso de recurrencia. Y la misma cronocopía... Sí, periódica. Que se va, mientras más pasan los años, se va, esparciendo más lejano. Pero al principio hay que hacerlas rápido, principalmente por la recurrencia en el mismo sitio. Señores, brillante esta cátedra que nos ha dado el doctor Ariel Ortega, de todo lo que significa prevención, de todas las complicaciones, de todo lo que significa la metástasis, de qué importancia tiene la quimio y la radioterapia. Dio un dato muy importante de que también hay gente que piensa que quimioterapia es después de la cirugía. No, hay oncólogos que utilizan con los cirujanos y con la ayuda también multidisciplinaria, porque la medicina moderna ya nadie puede hacerla solo. El que quiere hacer medicina solo porque cree que es el que más sabe, lamentablemente va a errar mucho. La medicina moderna actual en el siglo XXI es multidisciplinaria, donde está un gastroenterólogo, en el caso de él, donde hay un oncólogo, donde hay un cirujano oncólogo y donde hay un especialista en aplicar la quimio, radioterapia o la inmunoterapia, que desgraciadamente no ha llegado al papel. Está en pañales, pero hay muchas perspectivas de la inmunoterapia. Sí, porque ya en la inmunoterapia los biológicos se están usando mucho. Muchísimo. En muchísimo otro tipo de cáncer. Y ya con mucho éxito, con mucho éxito, ya hay cáncer que antes no se podían curar y ya se curan completamente, inclusive con biológicos, que no hay que darle quimio ni radio. Vamos a una pequeña pausa agradeciendo esta benevolencia del doctor Ariel Ortega de estar con nosotros hoy en este programa tan interesante que nos ha ofertado de prevención de cáncer colorectal y de demostrar que si las cosas en medicina se actúan a tiempo, que ha sido el norte de nuestro espacio, el próximo 13 de agosto cumplimos 19 años ininterrumpidamente de lunes a viernes y nuestro norte en todos y cada uno de los más de mil destacados especialistas de la República Dominicana que han pasado por nuestro espacio en estos 19 años, ha sido ese norte de la prevención que ha sido el verdadero mensaje que ha querido dejar en el día de hoy el doctor Ariel Ortega. Prevenir en medicina es fundamental que tener que tratar problemas ya muy avanzados como brillantemente lo explicó. Pequeña pausa y en seguida estamos con ustedes. En la temporada de préstamos del popular podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado reduciendo las cuotas hasta en un 30% o adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular a tu lado siempre. Vavor fue fundado hace más de 55 años. Es una marca de servicio profesional para spas e institutos de belleza que ofrece una amplia gama de productos para condiciones específicas de la piel. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt número 1566 de Lla Vista. Telefono 809-535-3690. Vavor. Marca profesional. Número 1 en Alemania. Número 2 en Europa. Y entre las mejores 5 del mundo. Hace 35 años en Banco Ademi decidimos convertirnos en el soporte de aquellos que nunca se rinden. Como el madrugador que se despierta primero que todos a realizar su sueño. El innovador que piensa que no todo está hecho y siempre busca crear algo nuevo. El fajador para quien los límites no existen y siempre deja una sonrisa en la cara de todos. La valiente que decidió construir su futuro apostando por sus ideas. Desde hace 35 años apoyamos su talento, su esfuerzo, su entrega. Por eso estaremos ahí, haciendo mejores historias juntos. Banco Ademi. El banco que da la mano. Finalmente agradecer una vez más al doctor Ariel Ortega que esté con nosotros en el día de hoy llevando este tipo de orientación en un tema tan delicado como es la prevención del cáncer de colon. Y quisiéramos terminar el programa con una serie de consejos que nos dará el doctor Ortega para tratar de evitar y prevenir tempranamente el cáncer de colon a nivel mundial. Bueno, recomendarle a los pacientes que aparte de la detección temprana mediante hacer colonoscopía cada 40 años. ¿Y cada qué tiempo se debe hacer? Si un paciente tiene una colonoscopía normal a los 40 años, entre 5 a 10 años. 5 a 10 años. Puede ir hasta 10 años. Eso es lo que dice la American Cancer Association. Porque los cánceres no salen de día para otro. No, no, comienza el pólipo y la importancia de detectar el pólipo. Detectar el pólipo y poderlo sacar. Pero aparte del paciente hacerse su chequeo con su colonoscopía, con su gastroenterólogo, debe cambiar los hábitos intestinales, hacer ejercicios, la dieta, disminuir las grasas y aumentar las vitaminas, las frutas, las verduras. Se ha recomendado mucho, en muchos casos, el calcio, el ácido fólico, aunque ahora están con algunos tipos de... El magnesio, también el magnesio. Están sintiendo mucho en el magnesio. Sí, es cierto. Eso es muy importante, la vitamina C. Y más que todo, tratar de hacer ejercicio, tratar de evitar la diabetes, y evitar un poquito los carbohidratos. Y los ejercicios, es muy importante. Doctor Ariel Ortega, bienvenido a Nueva OBS. Vamos a ver si tenemos el privilegio de que periódicamente usted esté acá con nosotros para beneficio del público, trayendo siempre estos temas de tanto interés para la colectividad en que entra detalladamente y definitivamente la prevención como el mecanismo más importante que podemos tener como Norte en cualquier espacio de orientación médica, como hemos tratado de hacerlo durante todo este tiempo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6.30 de la mañana por este mismo canal 47 a media y 17 Telecable. Tengan un día feliz. Que el Señor les bendiga. Y recuerden, si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. Popular, siempre a tu lado, presentó un hombre hambriento, un hombre hambriento, un hombre hambriento, un hombre hambriento,